Sí, nosotros le hemos dado mucha importancia a lo que es la salud pública municipal. A toda la inversión que se ha hecho y a la implementación del sistema de médico de guardia y la presencia de los médicos durante las 24 horas en el hospital, hemos inaugurado un vacunatorio que funciona en el mismo hospital. Recordemos que el vacunatorio funcionaba en el centro integrador comunitario y se nos exigía que el vacunatorio esté dentro del mismo hospital. Entonces, bueno, pusimos en obra al sector destinado al vacunatorio. Ha sido inaugurado recientemente, ha quedado muy lindo con todas las comodidades, con el mobiliario correspondiente, con la adaptación del lugar para que el vecino tenga un lugar muy cómodo, accesible y en un lugar del pueblo donde está en el justo centro del pueblo de manera que la gente pueda llegar sin ningún inconveniente vacunatorio.